Hola mis queridos artesanos, pues entonces les sigo mostrando un poco de lo que son las figuras en relieve en los números anteriormente ya les he subido videos de cómo voy dando relieve por aquí abajo les voy a dejar los enlaces de los otros tutoriales para que ustedes puedan ver desde el principio cómo es esta técnica que yo les estoy compartiendo básicamente es esto, se saca la figura o la forma o lo que sea del personaje que tú quieras dar relieve se hace con papel y cinta posteriormente vamos a dar una capa de papel del mismo crepe y posteriormente vamos a poner ya el papel picado esto si es papel picado que lleva porque puede ser que sea liso, entonces serían dos capas en liso aquí te muestro cómo queda ya con volumen y con papel picado recuerden que las áreas que queramos resaltar como aquí están las orejas y la trompa del elefante van a llevar más volumen que es el alto relieve que se le llama porque es más pronunciado que lo demás del volumen estos son los tres pasos para hacer una figura con relieve para tu piñata ya todos los detalles son pues en cartulina metálica dorada para este personaje lo que son sus ojitos son circulitos con pestañas en cartulina negra este del plim plim es foamy la cara este es foamy con escarcha el elefantito lo delineé con crepe en café lo hice tiritas y así lo delineé y pues ya esto ya va igual depende de los materiales que tú utilices que pueden ser foamy, foamy escarchado, foamy normal cartulina, lustre, lo que tú tengas a la mano y también depende del precio que tú estás dando a tus piñatas y pues básicamente este tutorial se trata de las figuras con relieve espero que te guste y te pueda dar ideas para elaborar las tuyas bueno nos vemos en un próximo vídeo bye bye, saludos